En todo lo que comentas, y bueno en el libro también lo muestras, claramente ya no existen esas fronteras entre pronto la naturaleza, la tecnología, el nosotros, todo está muy en conjunción, todo armoniosamente. Bueno no sé si armoniosamente, pero si está todo muy ligado, y a eso entonces también está la corporalidad, los cuerpos, como tú lo dices también hay performance, pero eso es una categoría también que quiero tocar ahora, pero hablemos de la corporalidad, sobre ese tema cuéntanos un poco, claramente el móvil se convierte en una extensión de nosotros, cuéntanos cómo desarrollas la corporalidad en tu propuesta. Digamos que hay que entender dos cosas que creo que son muy importantes, por un lado nosotros, para pensar lo que ocurre con la tecnología, y creo que es una apuesta particular de las ciencias sociales contemporáneas y todos los campos emergentes, es la imposibilidad de pensarnos en las dicotomías tradicionales de la modernidad, entonces la primera entrada o el primer abordaje es que yo no puedo tajar o construir una separación profunda entre cuerpo y subjetividad, ¿no? Digamos que en últimas el lugar en el que se materializan esas subjetividades que construimos a partir de esas modalidades de narración en los entornos digitales, pues es nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahí yo entro en una discusión muy fuerte con personas que piensan, autores de diferentes naturalezas, que piensan que la aparición de las tecnologías digitales implica en la desaparición del cuerpo. Y ahí hay una discusión que a mí el celular me parece como un lugar interesante para analizar, y es que el celular se activa a partir de ciertos trabajos corporales que nosotros desarrollamos, ¿no? Sabemos que el celular, por ejemplo, está diseñado para ser intuitivo, pero lo podemos tocar, para que nosotros entremos a Instagram tenemos que tocar el botoncito, tenemos que, por ejemplo, desarrollar habilidades corporales, técnicas de escritura en el celular. Por ejemplo, cuando uno habla con los más jóvenes, pues, visitan rápidamente los mensajes en WhatsApp, responden a unas velocidades nunca antes vistas, encuentran los stickers dentro de los millones de stickers que tienen rápidamente. Las generaciones nos ha tocado aprender en nuestro cuerpo unas técnicas corporales para escribir, ¿cierto? Unas técnicas, unas disposiciones de la mano para poderlo desarrollar, conectar. Y acá viene como una idea que yo propongo en el celular, que me parece muy fuerte sobre la corporalidad, y es que estamos pegados al celular, ¿no? Esa es una idea que se la debo, lo debo confesar, es una idea que proviene de mis tías y los regaños en las reuniones familiares, cuando, pues, regañan a los más jóvenes y les dicen, ay, ustedes están pegados, ¿no? Pegados al celular, y esa idea de estar pegado al celular, me permite conectar con el trabajo de Sarah Ahmed, por un lado, en la medida de los objetos emocionales que se adhieren a ciertos objetos y permiten la circulación de esas experiencias emocionales, pero también me permite conectar con el giro materialista, con los nuevos materialistas, y particularmente con Karen Barat, con la idea de la intracción, ¿no? Palabras más, esta es una parafraseada de un segundo de Karen Barat, por favor, no me vayan a juzgar con Norma APA y demás. Karen Barat nos habla de que los objetos no existen solos, los objetos existen en conexión con otros objetos que lo dotan de significado. Es una parafrase muy sencilla de la intracción, que ya se viene por allá de una discusión muy dura de la física, ¿cierto? Y de otros elementos, pero palabras, y muy resumidamente, a muy grosso modo, esa es la idea de la intracción. Entonces, cuando yo digo que estamos pegados al celular, estoy afirmando que esta corporalidad entra en interacción con el celular, establecemos ahí un continuo, ¿no? Y eso tiene varios elementos, tiene por ejemplo una recomposición de nuestros aparatos sensibles, ¿no? Un ejemplo muy cortito, así de lo más cotidiano, que suelo usar bastante, y tiene que ver con cuando nos vemos dónde está el celular y nos tocamos por todo el cuerpo, ¿no? Acá, esto no se debería decir así tan públicamente, pero cuando nos salimos de los medios de transporte masivo y no nos sentimos al celular, es una reacción corporal. Al cuerpo le pasa algo, le falta algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas que usamos el celular, por ejemplo, en los bolsillos de la ropa, ¿no? Esa sensación de vibración todo el tiempo, así no tengamos el celular. En el libro yo hablo como que actúa casi como una suerte de miembro fantasma, ¿no? Que nos recuerda, que nos llama, que nos convoca todo el tiempo a estar buscando. Entonces, digamos que el cuerpo se adhiere a ese dispositivo tecnológico, no solamente por estas habilidades y estos saberes y estas técnicas corporales que se desarrollan, ¿no? Porque además el celular aparece en un momento de la historia corporal muy particular. Es un aparato hiperestésico, ¿no? Que nos vive produciendo la sensación de tocar, de ver, ¿no? Porque hay una intencionalidad en que pasemos tiempo pegado a la pantalla, pero es un asunto también corporal que opera allí. ¿No? Está ahí esa idea de la especie que, pues, proviene del trabajo de Sandra Pedraza, aquí en Colombia particularmente, con un cuerpo y alma. Y cómo es que primero somos cuerpo antes que ciudadanos. Y eso tiene también una discusión muy fuerte a la hora de comprender que el dispositivo móvil, pues, surge en un momento histórico particular, en una fase particular del capitalismo que requiere la producción de cierto tipo de cuerpo. Pero que también contiene un elemento importante, y es que producimos imágenes sobre nuestro cuerpo, ¿no? Si en el siglo XV, Vesalio produce una revolución nunca antes vista con la producción de las primeras imágenes de la anatomía, como nos lo cuenta Le Breton, ¿cierto? Ahí hay una producción y una idea muy fuerte sobre el cuerpo. El hecho de que nosotros mismos podamos producir fotos sobre nuestro propio cuerpo y utilizarlas para narrarnos y comunicarnos con otros, pues, ahí hay otra dimensión, ¿no? La idea del sexting y de la selfie, ¿no? Son producciones de imágenes de nuestro propio cuerpo que nos hacen generar un saber de cómo nos vemos. Por ejemplo, si yo te digo, tomémonos una selfie, ya los dos sabemos cuál es el ángulo, cuál es la luz, cuál es la posición. Hay un saber corporal que supone un cuerpo, pero también hay una performancia de ese cuerpo en esos entornos digitales a través de esa producción de esas imágenes, ¿no? Digamos que en el libro yo analizo especialmente la producción de imágenes en las prácticas de sexting. ¿Por qué? Porque ahí también el cuerpo aparece de otra modalidad y es que el cuerpo se hace de escritura, ¿no? El cuerpo también hablamos de cómo se sienta, ¿no? Cuando estamos hablando con nuestros mejores amigos y, qué sé yo, tenemos un dolor de cabeza que nos genera no sé qué cosa, entonces les escribimos. Escribimos qué le pasa a nuestro cuerpo, hacemos del cuerpo escritura, pero también lo hacemos en imagen, entonces digamos que ahí el cuerpo adquiere otra connotación desde esa condición material de los dispositivos tecnológicos a esas textualidades en las que interviene y se produce el cuerpo a través de esas condiciones del celular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!